Todos los momentos juntos y bien vividos Quisiera volver a estar contigo Sé que cada día y en su tiempo Estás conmigo hoy En las buenas y en las malas Aunque no te dé la cara Estás tú siempre ahí Cuidándome sin pausa Quisiera que el tiempo se detene y se devuelva A su mirada de recordar Y volver a vivir Sin importar la madrugada Quisiera decirte cuánto te amo Aunque sé que estoy acompañado De una familia que formaste Y que ahora nos amamos Solo quiero volver a intentar Una vez más estar de tu lado Aunque agradezco lo vivido Y lo he enseñado De tu amor Pero el tiempo pasa Sin prisa y los momentos retros Son lo que ahora yo veo Aunque sé que solo nunca voy a estar Tu espíritu en mi caminar Tu espíritu en mi caminar siempre va a estar Solo creí que fue mentira Solo creí que fue mentira Desde que el día una llama de la mañana Y una carta escrita jamás será leída No quiero que te sientas mal Sé que donde estás nos cuidarás Solo quiero recordarte como un ser ejemplar Y que mi amor y cariño nunca olvidaré de ti Eres mi papá Tu espíritu en mi camgar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!